Muy buenos, ya buenos días amigos del Piñero Periodismo y Debate, me encuentro en el barrio Las Flores, un barrio muy conocido, amplio de Loma Bonita, Oaxaca, me encuentro con el señor presidente de la colonia, mejor conocido como el Moro, su nombre? Efraín Suárez Cano, Betillo Y su nombre y su cargo? José Hugo Molano Jiménez, optometrista Ajá, eh, don Moro, platíquenos a qué se debe la visita de su amigo Bueno, mi amigo Hugo tiene con nosotros cinco años de estarnos visitando en una jornada de salud visual, este, periódicamente lo hacemos una vez al mes y este, con muy buenos resultados, gracias a Dios, a la propaganda que me hacen mis amigos, todos mis amigos de los medios de comunicación Porque gracias a ellos estamos todavía vigentes en esta jornada Y esta, bueno, jornada que lleva usted a cabo, ¿es nada más inclusivo para el barrio Las Flores o puede venir cualquiera? No, 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 es para el pueblo de Loma Bonita, inclusive hemos, hemos trabajado con gente de las comunidades ya, ha venido gente de Paraíso Zacatal, ha venido gente de Esparramadero, 20 de noviembre Porque, como lo hacemos por las redes sociales, entonces la gente aprovecha y viene, así como han venido gente del Conejo, han venido gente del 27 de Febrero De Las Delicias, podemos hablar de mucha gente de todo el pueblo que ha venido Ok, eh, Hugo, platícanos cómo es esta campaña, cómo la haces, platícanos qué ocupas, qué tal son los lentes de buena calidad, económico, cuentanos todo eso Claro que sí, esta jornada se caracteriza por hacer examen de la vista gratuito, se hace por computadora La idea es que podamos tener la graduación exacta de la persona y darles costos económicos de este servicio Los lentes se manejan el más económico desde 300 pesos La idea es que la persona pueda acudir aquí a la casa del presidente de la colonia a hacerse el examen sin compromiso de compra Al hacer el examen le damos a conocer el presupuesto de sus lentes y el problema que pueda tener la persona Puede acudir personas a partir de los 8 años en adelante ¿Qué horario vas a estar y qué días vas a estar aquí? Lo hacemos una vez por cada mes, los 15 de cada mes El horario que se maneja es de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde La idea es que puedan comunicarse en coordinación con el presidente de la colonia para que puedan agendar su cita Puedan acudir exactamente a este lugar y puedan ser beneficiados con el servicio ¿Una sola vez, un solo día? Un día por cada mes y ya se les entrega los lentes, puede ser a la semana A la semana Don Moro, ¿dónde estamos ubicados? Para que la gente ubique dónde vive usted Claro, estamos ubicados en la calle Juárez número 32 entre Tabasco y Yucatán Como punto de referencia a media cuadra de la secundaria federal de la reforma ¿Algo más que nos quieras agregar, Hugo? Aprovechando el espacio ahorita ¿Dónde vas a estar? Platícanos después de aquí, ¿dónde vas? Es constantemente aquí con Don Moro, es el servicio, es cada mes La idea es poder beneficiar a las personas que tienen bajo recurso Que requieren un lente, que desean saber si un lente les puede ayudar Que acudan a ese examen sin compromiso de compra El examen es gratuito y lo hacemos por computadora ¿Todos los 300 pesos? El costo más económico de 300 Aumentan los costos cuando los lentes tienen protección como antirreflejante O son micas que se ponen oscuras en el sol Pero igual se les da a conocer el presupuesto, es sin compromiso ¿Todo ese servicio llevas, aparte de este, lleva, puede llevar antirreflejante De los que se conectan con el sol? Así es, micas fotogrey, micas policarbonato Micas progresivas, micas bifocales, todo tipo de material Igual que lo soliciten y ya se les da un presupuesto según el tipo de mica Oye, y hay a veces personas que tienen unos lentes descompuestos Que se les rompió la patita ¿Pueden componerlo aquí o no? Hacemos el cambio del armazón o cambio de mica Igual pueden traerlo sin ningún compromiso Les vamos a conocer qué problema tiene ese material Y el costo que podría tener Don Moro, algún dato más extra ya para terminar la entrevista Bueno, un dato extra que gracias a Dios Al compromiso Ahora sí que algo muy importante para mí Que es la responsabilidad con la que se hace el trabajo Hugo sigue viniendo con nosotros Porque la gente está satisfecha con su trabajo Hay compromiso de que si hay algún error Que algún lente por alguna situación Se rompa, se quiebre Con toda la confianza del mundo Les ha cambiado los lentes a las personas Después de realizarle el trabajo Inclusive una persona que hasta dos meses después vino a reclamar Y le hizo efectivo una garantía Que pues a lo mejor ya no tenía validez Pero eso es lo que a nosotros Nos ha dado la fortaleza Y la seguridad y la confianza Para seguir recomendando el trabajo de mi amigo Hugo Porque eso es lo que cuenta mucho Que la gente se vaya satisfecha Y que los comentarios Que gusten hacérnoslos Estamos para servirle ¿Usted recomienda los lentes? Porque vemos que ya también está estrenado su lente Bueno, no estrenando Créeme que estos lentes Los ocupo para la computadora Pero también son de... Ah, claro Son de mi amigo Hugo ¿Los recomienda por eso también? Los recomendamos Sí, no, la verdad que... A ver...